El pasado 28 de abril, las organizaciones Human Rights Watch y Cristosal publicaron un informe conjunto donde señalan un número creciente de evidencias que indican que las autoridades salvadoreñas han cometido graves violaciones de derechos humanos desde que se adoptó el régimen de excepción el 27 de marzo de este año, cuando incrementó el número de homicidios en ese país. Mi colega Alejandra Padilla habló con la jefa jurídica anticorrupción y justicia de la organización Cristosal, Ruth López, y esto fue lo que dijo. ¿En qué consiste el régimen de excepción impuesto en El Salvador desde el pasado 27 de marzo? Nuestro marco constitucional establece en el artículo 29 la posibilidad de fijar un régimen de excepción cuando ocurren determinadas circunstancias. Como por ejemplo una guerra, una pandemia, cuando hay graves desórdenes de orden público, dice también la constitución. Sin embargo, hay que tener claridad de que el incremento de homicidios que hubo durante ese fin de semana, que fue un fin de semana sangriente en El Salvador, donde entre miércoles y domingo murieron 87 personas, no ha sido considerado como una situación excepcional, es decir, ¿por qué no ha sido considerado como una situación excepcional? Porque ya la jurisprudencia constitucional en nuestro caso ha dicho desde la década de los 90 que el incremento de homicidios no constituye una causal para promover un régimen de excepción. ¿Por qué? Porque un régimen de excepción lleva a la suspensión de derechos y a la suspensión de garantías. Entonces es una medida demasiado intensa para aprobar donde hay una afectación para todos los ciudadanos y ciudadanas del país cuando el Estado tiene las herramientas necesarias para justamente poder controlar estas situaciones de violencia, especialmente en el caso salvadoreño, donde el gobierno tiene todos los recursos a su disposición para poder establecer medios de investigación. Tiene cuatro inteligencias, el organismo de inteligencia del Estado, tiene la inteligencia policial, la inteligencia de centros penales, la inteligencia militar. Y además se le han dado, se le han otorgado por parte de la Asamblea Legislativa millones de dólares para el plan control territorial que hasta un día antes de iniciar esta racha de homicidios, de tres días, como les comentaba, pues parecía o se exponía como parte de la propaganda gubernamental como un plan exitoso, que es el denominado plan control territorial. ¿Cuáles son los abusos y violaciones de derechos humanos que han documentado durante el régimen de excepción? Nosotros podemos advertir, por ejemplo, distintas situaciones que voy a tratar de enumerarlas y sintetizarlas de manera muy rápida. En primer lugar, se han detectado vulneraciones, por supuesto, al derecho a la vida. Durante este régimen de excepción hay cuatro personas que ya han fallecido dentro de los centros penales por violencia, es decir, por violencia, porque han sido atacados por otros internos y esto es porque no ha habido una adecuada separación y en algunos de estos casos personas que no tenían vinculación ninguna con delitos, como ya vamos a ver posteriormente. Y otra porque no tuvo la atención médica oportuna y por tanto falleció en el centro penales. Lo otro es que hay vulneraciones al derecho a la libertad, hay detenciones arbitrarias, se registran múltiples detenciones arbitrarias y aquí hay que recordar que el grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de Naciones Unidas ha establecido que se considera una detención arbitraria cuando no hay una norma o una ley que tipifique la conducta. Y una de las situaciones que se está viviendo en estos momentos es que cuando la persona es detenida no se le dice las razones por las cuales es detenida, por tanto, no se sabe de qué es lo que se le está imputando. La detención además, otro de los criterios es que se realiza por ejercer derechos o libertades, en otros casos es cuando no se sigue un procedimiento legal para ejecutar la detención, que es precisamente ante los casos en los que estamos, o cuando no hay evidencia de que hay una, en la comisión de un delito concreto. Entonces, cuando las personas son detenidas, no se les dice por qué, pero además después no se les logra imputar por qué, eso es una constitución de una detención arbitraria. Entonces, en la mayoría de los casos que han sido reportados por Cristo Sal, las autoridades no expresaron en ningún momento una razón para que se produjera la detención y tampoco, por supuesto, tienen órdenes de captura. Es decir, hemos llegado a situaciones en las que llegan a una colonia o llegan a un lugar de trabajo o llegan a la esquina de un lugar, de una comunidad y se llevan a todas las personas que están ahí o ya se han llevado a trabajadores, etc. O bajan, por ejemplo, del transporte colectivo a las personas y se las llevan también. Hay videos, o sea, esto es un tema que ha estado documentado, hay videos, todas estas situaciones han sido expuestas públicamente. También se les ha detenido en algunos casos por no portar su documento único de identidad o porque, por ejemplo, andan su celular y entonces el celular anda descargado y entonces la policía cuando pide los datos, cuando pide el teléfono, no pueden verificar y entonces esto también ha provocado esa detención. O cuando se encuentra, por ejemplo, una fotografía o una imagen que dice la policía que comprende, o sea, de manera incluso a veces hasta subjetiva, de que tiene vinculación con pandillas, ¿no? O por tener un tatuaje y eso incluso los artísticos o por tener antecedentes policiales, judiciales. Ruth, ¿quiénes son los principales perpetradores de estos abusos? ¿De acuerdo a los testimonios que han recibido de las víctimas, sus familiares, abogados y sociedad civil? ...y la fuerza armada. Es decir, en esto son los mayores vulneradores. Por supuesto, se ha advertido también de que los jueces, ¿verdad? En el momento en el que un juez no tiene en consideración toda la información que se le presenta, ya no solo por el tema de la capacidad, sino también porque están desbordados, como les decía, de trabajo, también hay una vulneración. Pero realmente quienes más están produciendo este tipo de vulneraciones en ese orden, la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada. ¿De qué manera han documentado y corroborado esas denuncias? Bueno, lo hemos hecho por fuentes abiertas. Esa es una forma. Y la otra es una plataforma exclusiva de denuncias sobre el régimen de excepción que Cristo Sal ha habilitado. Entonces, las personas llenan un formulario. Por supuesto, tienen que dejar un número de contacto, un correo electrónico que permite al personal contactarse con ellos para verificar cuál es la situación en la que está su familiar o qué es lo que saben, cuál es la arbitrariedad que ellos van a denunciar. Desde el 25 de marzo, más de 20.000 personas han sido arrestadas, según cifras oficiales, por el delito de pertenecer a agrupaciones ilícitas. ¿Tienen información ustedes sobre las condiciones en las que permanecen los detenidos? Hay algunas personas que cuando han sido liberados, porque ya hay personas que han sido liberadas y son entregadas en las afueras de los centros penales a sus familiares, ellos reportan, por ejemplo, temas como hacinamientos, hechos de violencia interno, pero no hay forma de verificar. Es decir, uno también de los problemas que hemos enfrentado es la poca institucionalidad de protección. Porque la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, por ejemplo, bueno, detrás no se ha pronunciado por todas las vulneraciones que hemos comentado y cada una de las... Aquí yo nada más que he hecho enunciados, pero cada uno de estos tiene historias detrás. Es decir, hay personas, hay individuos que han sido directamente afectados por estas arbitrariedades. En redes sociales hay un debate entre la gente que opina y avala el régimen de excepción, el discurso y las medidas adoptadas por el presidente Bukele por considerar que estas personas merecen esos tratos. ¿Cómo he visto desde la perspectiva de los derechos humanos? Bueno, la situación es compleja porque realmente los salvadoreños están cansados, estamos cansados de todo el daño que han causado las pandillas. Es decir, la situación de violencia que vive el Salvador es una situación crítica y no es de ahora, es una situación que a lo largo de los años no ha sido controlada. Entonces, ¿qué ha pasado? Detrás de todo esto hay cosas, hechos y situaciones que nosotros no conocemos a plenitud, pero aquí se habla de un pacto con pandillas. Por ejemplo, ya en algún momento, en la época de Mauricio Funes, hubo un pacto con pandillas, pero ahora también se está hablando de un pacto con pandillas. Han sido señalados funcionarios del gobierno, por el mismo gobierno de Estados Unidos, por ejemplo, que en investigaciones han aparecido vinculados a pactos con pandillas relacionados hasta con temas electorales. Entonces, y estamos hablando de altos funcionarios que están ahorita mismo en el ejercicio del gobierno. Entonces, claro, la situación de seguridad es una situación compleja. Esto sin tener en cuenta otras expresiones del fenómeno, porque no solo son las pandillas, aquí estamos hablando del crimen organizado. Pero, y claro, la ciudadanía está cansada. Eso tenemos que reconocerlo y además lo vivimos. Es decir, eso cualquier salvadoreño lo vive de distintas perspectivas. Desde las desapariciones, por ejemplo, tenemos un alto número de mujeres y hombres desaparecidos. La tasa de homicidios, que aunque aparecía controlada por el supuesto plan de control territorial, que ya hablábamos antes, ¿verdad? Que parecía que era lo mejor y de pronto ya dejó de existir. Pero también los hechos de violencia y de calle que nosotros podemos advertir diariamente y además de esto, la renta, ¿no? La renta y la extorsión. Sin embargo, esto es un tema y por eso decía, creo, las organizaciones, ninguna se supone a que se establezcan medidas no solo represivas, porque todo el sistema penal es un sistema represivo para contener el delito, pero eso es una cosa y otra cosa es vulnerar los derechos de manera general. Human Rights Watch y Cristosal documentaron dos casos de personas detenidas durante el régimen de excepción que murieron bajo custodia y medios de comunicación salvadoreños han informado sobre tres casos más. Las autoridades gubernamentales se han pronunciado sobre estas muertes. Sobre estas situaciones no hay ninguna explicación por parte del gobierno y esto es sumamente grave porque estas personas estaban bajo responsabilidad, estaban bajo la custodia de, en este caso, del Ejecutivo, pero no hay ninguna explicación y ni la habrá. Es decir, una de las características del gobierno de Bukele es precisamente no referirse a lo que puede resultar incómodo o aquello que pueda ir en detrimento de la imagen del gobierno o que esto lleve a que la ciudadanía advierta, bueno, esto está mal, ¿verdad? Que lleve a un nivel de cuestionamiento. Por tanto, no habrá ningún reconocimiento en el caso de estas muertes que son hechos graves y también, como es que digo, hay otros que han sido conocidos a través de los medios de comunicación. En el informe también señalan violaciones al debido proceso contra los imputados. ¿Cuáles son estas violaciones? De manera arbitraria, porque incluso la Convención Americana de Derechos Humanos impide que se suspenda el derecho a la defensa. Digo el de la defensa porque es un derecho que todos identificamos de alguna manera, ¿no? Los demás pueden resultar incluso hasta más técnicos, pero el derecho a la defensa es muy claro. Entonces, la Convención Americana, y en esto la Corte Interamericana se ha pronunciado, no puede haber una suspensión de ese derecho porque todo requiere, todos, como personas, pues pueden tener una defensa. Sin embargo, eso no es lo que está ocurriendo porque las personas pueden tener una defensa y pública, en el caso del privado, ha costado, como les decía, hay colegas, abogados que han sido llamados a no defender a pandilleros, cuando, insisto, no todas las personas que están siendo detenidas son pandilleros y esa es una de las situaciones más graves que hay, donde se les está privando de libertad a personas que no han cometido un derecho. ¿Está El Salvador experimentando una crisis de derechos humanos? El Salvador viene viviendo una crisis de derechos humanos desde que inició la pandemia. O sea, el tratamiento, por ejemplo, de la pandemia en El Salvador fue un tratamiento militarizado. Un tratamiento de la pandemia a partir de suspensiones de garantías, precisamente para evitar la circulación, para evitar, para meter a las personas en centros de contención. Aquí hubo una política muy fuerte para limitar la libertad de los ciudadanos. Pero si continuamos en el tiempo, cuando se empezó a ejercer el derecho a la protesta, por ejemplo, también ha sido limitado el derecho a la protesta a partir de poner retenes policiales para impedir que las personas lleguen. La libertad de expresión también ha sido limitada a partir de que se ha limitado el derecho a la información. Hay una estigmatización muy fuerte y hay una criminalización de la actividad periodística. Lo que está viviendo en nuestro país los periodistas es sumamente grave. Y además de eso, nos han cercenado por completo el derecho al acceso a la información pública, porque mucha información ha sido puesta en reserva y ya no es del conocimiento público en cuanto a la gestión y a la gestión del gasto público. Entonces, si nosotros arrastramos, todo esto va moviendo cómo el deterioro de los derechos se ha ido produciendo. Y bueno, hoy con esta situación donde ni siquiera hay respeto por la integridad física, por la vida de las personas. Y la violencia, los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Contá con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.